Hey, 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 soy yo, Aleksa. Pronto cumplo dos años en YouTube. Y bueno, aparte de este vídeo, que es una manualidad, como ven arriba, va a haber un vídeo musical y un concurso. Porque queremos celebrarlo. Primero vamos a hacer esta manualidad. Ya hemos hecho la primera, ahora vamos a hacer el segundo. Si podemos, obtenemos accesorios suficientes. Bueno, así quedaría. Es una camalita de pecho. Vamos a coger lo que necesitamos para hacer esta manualidad. Dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Dos añitos. Locura. Diversión. Fantasía. Amor. Dos años. Cumpliendo un sueño. Laura de PS11. Presenta. Especial dos años. Y más limpio. Y más limpio. Para ello, necesitará una caja de naipes. Yo tengo esta, bueno no, es de mi prima, lo que pasa que es la de la hija de Dios. Tienen que recortar la parte de aquí. Y probar si el pez cabe. Y probar si el pez cabe. En este caso si cabe. Después lo que tenemos que utilizar es algodón. Tenemos que cortar la forma. Por eso necesitaremos tijeras. Y el algodón es muy difícil de cortar. Ve averiguando si te cabe el algodón bien. Te cabe bien. También necesitaremos una tela. Es preferible que tengan una tela que cubra el algodón. Pero yo como no tengo telas que cubren el algodón, he conseguido esta. Recortando de un plastiquito que yo tenía. Y es transparente. Tiene esta parte que me recuerda muchísimo a la de mi cama. ¿Lo ven? Pero bueno. Después tenemos que poner. Preferible que saques el algodón. Tiene que ser un poquito más ancho que el algodón. ¿Ven? Y después lo metemos en la cama. Te quedaría así, ¿no? Pues ahora tienes que ir remetiendo la seda por el otro aparte. Y te... ¡Tachán! Después, como las orejas de la ypes, Tienen esta cosa. Y es muy preferible para la almohada. Que ya tenemos hecha. Pero vamos a decir cómo la hemos hecha. Porque resulta que como ya no tenemos más seda para tener más almohadas. Entonces, os vamos a mostrar cómo la hemos hecha. La cuestión es que hemos cogido la misma tela, un poco de algodón, y hemos cogido un hilo rosa. Un buen hilo rosa. Hemos empezado a... A... Esto apunté... A coser. Y... Se quedó con una rayita así que queda súper linda. Y así le hemos hecho nuestra almohada. Y la colocaremos en el reposo, donde debe estar. Aquí queda un poquito sosa. Bueno, eso tiene solución. Nosotros tenemos aquí dos estrellas que hemos cogido. Además, tenemos unas cosas de... Ahora, para decorar la cama, aparte de peluches y esas cosas, tenemos estas cositas. Vamos a ir poniéndolas. Tenemos unas estrellitas. Creo que así no es suficiente. Te da un toque original en la cama. Ponemos nuestro peluche. ¡Uff! Se cae. Y ahora, vamos a poner otras muchas más cosas. ¡Diviértete decorando! ¡Hasta la próxima!